Y esto suena con sabor para ti Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí Fue tu amor, fue marejada, que inundó mis sentimientos Y hoy no aguanto este tormento que me queda, que me queda Por tenerte otra vez Manejada, manejada, fue tu amor sobre mi almohada Manejada, manejada, de pasión y de dolor Manejada, manejada, hoy sin ti no valgo nada Manejada, manejada, que pasó y se perdió Y esto es Calibú Mami, mami Yo tení mi sentimiento, puro y limpio como el viento Y por cambio me enredaste en una pasión fatal Hoy quisiera amanecerte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Manejada, manejada, fue tu amor sobre mi almohada Manejada, manejada, de pasión y de dolor Manejada, manejada, hoy sin ti no valgo nada Manejada, manejada, que pasó y se perdió Manejada, manejada, con amor sobre mi almohada Manejada, manejada, de pasión y de dolor Manejada, manejada, hoy sin ti no valgo nada Manejada, manejada, que pasó y se perdió Y sigue el ritmo Y seguirá el sabor Cantó, mami Y esto me canta, me canta, me canta Sabina, evacúa y se perdió Manejada, manejada,도 y prêtane ¡eringa! Int Lautano Acá, una vida Y esto me canta, me canta Titooro Que campanada, me canta, me canta, me canta Y esto me canta, 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 me canta